13 instituciones del circuito educativo 03 disputaron este miércoles la eliminatoria circuital de Athletic Kids. Los estudiantes participaron en una serie de pruebas que buscan ir encontrando talento para alguna disciplina deportiva. Esto es un evento circuital de lo que es nuevo, se llama Kids Athletic o Athletic Kids. Son eventos que se hacen por equipo. Cada equipo está conformado por seis niñas y seis niños, donde cada uno suma un puntaje o tiempo para su equipo en la parte final. De cada una de las etapas circuitales sale un representante para la final regional que se desarrollará en el Polideportivo de Pérez Celedón el próximo 8 de mayo.